Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, pam, pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, higher I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tu huella No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No miraré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Es mi sed, oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting even hotter, I can't take back more Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Honey, June Honey, June Hey, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Cuba Honey, June Gracias por ver el video.